Cuenta la historia que la primera vez que alguien vio la galleta no sabían cómo comerla. Que abrieron la boca y de un solo bocado disfrutaron la crema y la galleta más deliciosa. Luego se dieron cuenta de que había que sumergirla para descubrir todo el sabor escondido adentro. Dicen que hasta los astronautas giraron y probaron el ritual sin gravedad para que todos veamos que no importa cómo ni dónde, haciendo un video para tus amigos o disfrutando la merienda en familia, hay mil maneras de hacerlo y disfrutar la magia de compartirla. Subí tu foto o video a tu red social favorita y compartí tu Oreo con todo el mundo.